Nosotros cultivamos de todo, o sea que produce ahí todo, sembramos todo. Si es cebolla, si es habas, quinoa, alberja, maíz, papas, o sea que cultivamos de todo. Nosotros nunca no habíamos tenido el sistema de riego, entonces toda la gente en una parte, en un barrio del centro poblado nunca obtenieron agua, pero con este sistema están beneficiándose. Como unas 40 personas más de lo que era más antes. Ahorita los que somos usuarios somos 130 usuarios.